el COVID, nuestra querida María C. Álvarez y también un vecino mío dio positivo al COVID. Señores, el COVID es una realidad y les cuento un poco. Nosotros nos hemos cuidado mucho. Puedo decir que durante un año prácticamente de pandemia hemos estado tratando de evitar contagiarnos y lamentablemente o por suerte ya salimos del proceso, fuimos contagiados. ¿En qué momento? ¿En qué lugar? No le puedo decir. ¿Que estuve con una persona con COVID? No le sé decir. Ahora, algo sí estoy claro, ahí vemos el tuit de nuestra querida amiga María C. Álvarez, donde dice muy focosamente, porque hay que tomarlo así, ¿eh? Esto hay que tomarlo así. Bueno, llegó mi turno, estoy padeciendo COVID-19. Fui diagnosticada anoche, es decir, ayer jueves en la noche y tengo síntomas de un fuerte resfriado, anosmia M, pero nada más por ahora. Ya tengo todas las pruebas y medicada, los próximos programas, incluyendo los de la Semana Santa. No sé qué quiso decir así, me imagino que está programada para... Y qué bueno que fue en este asueto de Semana Santa que no se siente tanto, porque de una forma u otra uno en esta época se queda recluido ya sea en un hotel o en la casa. Es más...